Presidente, por su amabilidad extrema. Yo no voy a hacer ninguna pregunta sobre el vaciamiento del QF y tampoco le voy a hacer una pregunta a los dos funcionarios del Gobierno Nacional porque en el año 2006 los denuncié y también, como dijo el Ministro Kicillof, frente a vaciamiento total del QF y están siendo investigados tanto del QF como Sanini. Y me voy a referir sólo a la ley de hidrocarburos y me voy a hacer referir sólo a la cuestión estratégica nacional porque me parece que es un debate importante que hay que darlo y que lamentablemente se tiene que dar en estas condiciones. Y está claro que la explotación del ya y gas en los Estados Unidos ha cambiado no sólo la política energética sino que ha cambiado el conflicto estratégico mundial. Es decir, que ahora el problema es el Pacífico. Yo creo que ahí en el Pacífico además está Baca Muerta. Y los problemas que tienen en Estados Unidos hoy es en realidad la baja del precio, sobre todo de gas. Con lo cual la relación costo-prest, costo-beneficio, va a ser difícil en la Argentina. Ahora, toda esta inversión en el ya y gas que cambia geopolíticamente el mundo tiene su antecedente más claro, y usted lo debe conocer y ahí van a hacer las preguntas, en la Administración de Información Energética de los Estados Unidos que ya hace cinco años estableció el primer informe diciendo que Estados Unidos era el primer productor de este gas y el segundo productor de la Argentina. Fijando como en lugares, esto es importante, el primer informe, porque en el segundo informe sale, la zona Chaco-Paranaense, la zona de Baca Muerta, la zona de Santa y Cucuy, el acuítero guaraní. En el segundo informe de los Estados Unidos se pone zona Chaco-Paranaense, que es la que comprende Bolivia, la zona brasilera, Paraguay y toda esta zona. Miren, el mapa es tan claro que ustedes le preguntaron a la provincia del sur, pero no le preguntaron a Formosa, a todo el Chaco, a Misiones, a Entre Ríos, a toda la provincia de Santa Fe. Ahora, este es el pregunta, si esta es una ley de hidrocarburos para siempre, si las reservas conforme el informe, acreditado 2013, último informe, primero en Sheilgas, China, en el informe, acá, miren, potencia mundial de Sheilas, primero China, acorda con el problema que tiene explotación en centros urbanos, entonces es altamente contaminante, segundo Argentina, este es el negocio. Tercero, Estados Unidos, tercero. El que más produce Sheilgas hoy está tercero. El que cambia la geopolítica mundial está tercero. Y esto es lo que se disputa. Con este informe, lo que Chevron hizo es una seña. ¿Quién señó? Chevron, no señores, los Estados Unidos. Si este informe estaba cuatro años antes, usted lo sabe, Garuch, usted lo sabe. Usted pidió hablar conmigo y yo me negué, porque quería hacerlo juntos. Usted lo sabe. Entonces, este es el negocio. La segunda, la segunda cuestión, miren la potencia en petróleo, primero Rusia, segunda Estados Unidos, tercero China, cuarto Argentina. Entonces, estamos frente a una política de entrega de una renta potencial que desconocemos. Esto es lo que estamos haciendo. Lo que hicimos con la minería, ¿eh? Nación de derecho, política extractiva, sin poner límites, lo que estamos haciendo con esto, ni siquiera sabemos lo que entregamos. Ni siquiera sabemos la renta potencial que entregamos. Es cierto que hay mucha inversión al principio, mucha recuperación, y después se estabiliza. Puede ser la inversión y puede ser que ahora vaca muerta está considerada ya como un lugar verificado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de acá 20 años o 30 años en el mundo? ¿Cuál va a ser el bien escaso? Si se está produciendo la renovación de la explotación de hidrocarburos, si ya no está la apertura estratégica mundial, si se va a producir gas barato, si la cuestión de la energía, desde hace dos o tres años, dejó de ser la gran cuestión, y por eso Estados Unidos se retira del Medio Oriente, cuando nosotros lo vamos a mirar. Es lindísimo, es bien económico, está en el mismo momento. La pregunta es, ¿cuál es el recurso más valioso? Desde el punto de vista estratégico, y quiero que me lo conteste el ancho desde el punto de vista del interés nacional, del interés regional, y del interés de la América Latina. Si es más importante la reserva de agua, o la reserva de gel y gas o de petróleo. ¿Y saben por qué? Porque podemos tener mucho dinero y no tener agua. Porque jefes gubernamentales del Paraguay con la corrupción que hemos conocido, del Brasil de la corrupción que hemos conocido, de la Argentina con la corrupción, jefes provinciales pueden entregar el acuífero guaraní, que es la mayor reserva mundial de agua dulce. Y esto no fue por resultado ni a la nación, por eso sacaron del Código Civil, muchachos, el derecho al agua. Ahora se entiende. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más importante? Entonces, yo creo que hay que tomar el problema, yo creo que no podemos negar las inversiones, pero creo que no hay ley sin control ambiental. Por eso, en febrero de este año, ya sabiendo cómo venía la mano, y conociendo la feña de Chevron, miren, señores, el acuerdo es una seña, ellos van a explotar cinco años, y si les va bien, se quedan. Lo que Estados Unidos hizo, es señal, acá muerta, que era el lugar, y me dice que son ir antiimperialistas. Escúcheme, esto te lo dice el Departamento de Estado todos los días. Ahora, nosotros presentamos un proyecto de ley de modificación, no es, no es, y agua, no es agua, en febrero, cuando presentamos los 100 proyectos, que se llama, Presupuestos Mínimos para la Preservación y Protección de las Aguas Continentales Subterráneas. para preservar para las generaciones futuras y para este, el uso sustentable y la preservación del recurso, y ahí está el objetivo, de prohibir allí donde pueda haber afectación, de acuíferos. Acá está el acuífero, yo les propongo esto, prohibamos la zona chaco-paranaense, prohibamos, reservemos el valor estratégico del agua, no podemos otorgar esta renta potencial, a costa de los recursos del agua. San Juan, extractivamente, extrae minería gratis, beber, pero a cambio, con el tiempo, no va a tener agua, ¿qué vamos a contaminar? Están en Paraná, están involucrados toda la Mesopotamia Argentina, también la zona brasileña y de Bolivia. Entonces, como esta es una ley para siempre, no es una ley para Baja Muerta, no es una ley para Baja Muerta, es una ley para siempre. Y voy a tratar de contestar, esto quiero que me pregunten, ¿qué hacemos con la zona chaco-paranaense? ¿Qué hacemos? En una ley que no preserva los acuíferos. ¿Cómo votar? Estratégicamente estoy diciendo esto. Y quiero que me lo conteste Calucho, porque yo lo respeto. O la secretaria de Energía, que ha contestado de manera correcta muchas de las preguntas que se planteaban de manera técnica. Y gracias a Dios se fue el otro, que no servía para nada. Ahora, no, el otro es el otro secretario. que fue el presidente de la provincia hidrocarburífera cuando entregaron y perezo el nombre de Néstor Kirchner. Ahora, ¿por qué no hacemos esto? ¿Usted cree, Calucho, que es más importante la inversión y los dólares que el agua? ¿Usted está seguro que en el futuro autoridades nacionales y jefes provinciales no entreguen las aguas a cambio de grandes coimas? ¿Y saben por qué limita que se le conceda al Estado? Es muy fácil. Porque la idea que está atrás es privatizaron en los 90, vaciaron entre el 90 y el 2000, restatizaron y le pagaron a Bruffaut, que es socio delictivo de este gobierno, 10.000 millones de dólares en el mayor negocio financiero. Y me parece que después de saldar la sociedad con Bruffaut quieren repregatizar en el próximo gobierno el que contan. Nada más, señor presidente. Gracias.